Vámonos al otro lado del estudio, ya está lista Tere con nuestro coach. ¿Qué nos tienen? ¡Adelante! Claro que sí, Ceci, aquí estamos ya con nuestro coach de vida, Manuel Salas. ¿Cómo estás, Manuel? Bendito Dios, muy bien, bendecido, agradecido de tener la oportunidad de estar aquí. No, 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 al contrario, gracias por estar aquí, por estar en este estudio y por darnos pláticas tan interesantes como el del día de hoy. A ver, coméntanos. Así es, pues hoy traemos un tema muy importante, la importancia de amarse. Es un tema importantísimo. Súper importante. Sí, comentaba hace unos momentos que desafortunadamente no nos enseñan, no aprendemos cómo amarnos. Y creemos que el amarse es quererse, abrazarse, darse besitos, ser feliz. No, 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 eso es amarse. Amarse es mucho más que eso. Si tuviéramos una educación emocional, este mundo sería totalmente diferente. Fíjense la importancia de amarse. Primero, para poderse amar, necesitamos conocernos. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber para qué estamos aquí. Necesitamos conocer nuestros dones y nuestros talentos. Y también, algo importante, cada uno de nosotros tenemos una misión aquí en este mundo. Conocer tu misión. Si no sabes nada de eso, entonces es como ir en una carretera con los ojos cerrados al acelerador a fondo. Pero, imagínense nada más, aunque sea el camino hermoso, maravilloso, increíble, no vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a sufrir, va a ser doloroso, va a ser desgastante. Pero además, las personas que vienen con nosotros, los vamos a lastimar. Los vamos a arrastrar, claro. Y sin querer. Entonces, la importancia de amarse, lo primero que les quiero compartir para el primer paso, para empezar a aprender el camino a amarnos, primero es darnos cuenta que ahorita lo que tú estás viendo, me estás viendo a mí, pero ¿qué crees? Es el reflejo de ti, de tus programas, de tus creencias. Probablemente ahorita me estás juzgando, me estás criticando y me dices, no, es que el coach dice, es muy fácil, es muy sencillo hacer esto. Y me estás juzgando y me estás criticando. Estás hablando en base a tus creencias, en base a tus vivencias, en base a tus mapas emocionales. Y aquí surge el espejo. Si tú ves a una persona y la juzgas, la criticas, la señalas, no estás viendo a esa persona, te estás viendo a ti, te estás reflejando. Súper interesante, porque dicen que lo que te choca, te checa. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso quiere decir que, bueno, si estamos criticando, si estamos con aquella mala vibra, no es realmente lo que estamos viendo la otra persona, sino que realmente nos estamos viendo, nos estamos reflejando, ¿verdad? Así es, una proyección de nosotros mismos. Claro. Somos nosotros, imagínense que somos un proyector y las personas son la pantalla. ¿Quién proyecta lo que se va a ver? Nosotros. Entonces, primero, necesitamos saber cómo manejar nuestros estados emocionales. Incluso, hay ahorita, está poniéndose muy de moda educación emocional, la justicia por la paz. Para poder practicar todos estos temas tan importantísimos, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita conocernos. Y el primer paso para conocernos es darnos cuenta que nosotros somos un cúmulo de emociones, de pensamientos y de creencias, de eventos que vivimos en el pasado. Y constantemente, en milésimas de segundos, constantemente estamos viajando al pasado. Siempre estamos viajando al pasado. Y el 95% de los pensamientos que tenemos y para viajar en el pasado, ¿cómo creen que son? Negativos. Todos negativos. Nos traemos lo negativo del pasado. Eso es cierto, ¿eh? Porque no tenemos a lo mejor la capacidad para perdonar, porque, bueno, nos hirieron en el pasado, y es lo único que arrastramos. Así es, efectivamente, como ahorita lo acabas de tocar, este tema importantísimo, cuando nos sentimos heridas, heridos, lastimados, lastimadas, y todas las demás cosas negativas, es nada más una resonancia de lo que nosotros ya vivimos en el pasado. Y nos vamos al pasado y traemos esos pensamientos, esos eventos del pasado al presente. Y muchas veces, por ejemplo, mi pareja me puede decir algo que me lastima, mi jefe del trabajo me puede decir algo que me lastima y me hace sentir mal. Pero, ¿qué creen? Ese evento, porque en la vida no hay cosas buenas ni malas, son eventos. Quien le da el valor somos nosotros. Entonces, ese evento le damos el valor que nos lastiman. Es porque hay una neuroasociación de eventos del pasado y no los traemos al presente. Y yo le contesto a mi jefe. Y mi jefe probablemente se enoja o mi pareja se enoja o se molesta por como yo les contesto. Pero, en realidad, no le estoy contestando a mi jefe a mi jefa. Le estoy contestando a esa persona que me lastimó en el pasado y me dijo las palabras o lo que yo interpreté que me dijo. Inmediatamente me lo traigo al pasado, lo digo en el presente y le empiezo a hablar a la persona. Y la persona se lo toma personal. ¿Cuántas veces te has tomado las cosas personal? Yo te pido el primer paso. No te tomes las cosas personal. En la vida son eventos. Quien le da el valor eres tú mismo, tú misma. El segundo, tú tienes el poder, el poder de decidir, de pensar y de sentir lo que tú quieras. Ten mucho cuidado con lo que piensas porque se te puede conceder. Eres creador, eres creadora. Desde que despiertas, amanece, tú vas a crear tu día. Si tú dices, es que es por culpa de la economía, por culpa del presidente, por culpa de mi pareja, por culpa de que el dinero, ¿qué crees? Desde ahí ya te estás programando porque cada uno de nosotros nos programamos. Creamos un sueño. Porque esta vida, este momento que estamos viviendo es un sueño. Y ese sueño se crea aquí, en tu inconsciente. ¿Qué hay que hacer? Tercer paso. Vivir de manera consciente. Vivir en el aquí y en el ahora. Deja de estar viviendo en el pasado. Deja de estar también pensando en el futuro. Porque pensar en el futuro te crea angustia, te crea desesperación, desánimo y miedo. Y finalmente frustración. Y cuando estás pensando en el pasado, ¿qué es lo que ocasiona? Tristeza, soledad, angustia, depresión, miedo, injusticia. Entonces, hay que vivir en el aquí y en el ahora. Empieza a construir tu vida. ¿Qué quieres? Yo te pregunto, ¿qué quieres? Y a partir de lo que quieras, empieza a decidir accionar. Y de manera positiva, de manera responsable, de manera congruente. Jugando a ganar, ganar. Dispuesto a pagar el precio, en amor y de acuerdo a tu proyecto de vida. Si cumples con esos requisitos, es más fácil lograr lo que tú quieres. Y algo importantísimo, hay que vivir en equilibrio. No podemos estar llenos. Normalmente creemos que el éxito es tener dinero, es tener poder. Ese no es el éxito. El éxito no es tener riqueza material. El éxito es vivir en equilibrio. El éxito y la riqueza es tener libertad, es tener paz, es poder comerte unos tacos en la esquina, es poder despertar y agradecer y decir, gracias Dios mío, porque hoy es un día más. Hoy me dejaste amanecer. Y hoy puedo hacer lo que yo quiera. Y si tú crees que no lo puedes hacer, es cierto, porque tú pones los límites. Lo que tú crees, eso es. Tú eres creadora. Yo soy creador. Todos somos creadores. Y tú creas tu vida, creas tu presente. Y fíjense, no soy brujo, pero les voy a adivinar su futuro. Lo que tú creas, eso va a ser. Y como es tu presente, así va a ser tu futuro. Si hoy estás sumido en la depresión, en el dolor, en la soledad, en el miedo, así va a ser tu futuro. Pero si hoy quieres cambiar, hoy es el momento, hoy es el día. Esto no es un piquete de la crán. Este es un proceso de cambio, de trabajo, de entrenamiento. Y necesitas ir con los profesionales. Claro que sí. Todo lo que nos estás comentando son cosas muy, muy interesantes. Y bueno, pues como tú dices, yo creo que tenemos que acudir a una persona especialista como tú. Así es. Una persona que sea totalmente profesional y que nos pueda guiar. Porque es muy difícil el que nosotros tengamos un equilibrio emocional solitos. Entonces yo creo que para eso estás tú. Así es. Para que nos puedas ayudar como coach de vida. ¿Y dónde te podemos encontrar, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Mi número de WhatsApp es 331-545-4988. Y si ya quieres realmente un cambio en tu vida, pues llámame. No estás solo, no estás sola. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Y acuérdate, hoy inicia tu vida. Amate, quiérete, perdónate. Vive de la aquí y de la ahora como si hoy fuera un nuevo día. Un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Bendiciones. Muchísimas gracias, coach, por haber estado con nosotros. Por esta plática tan, tan hermosa. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Vamos al otro lado del estudio. Conce. Muchas gracias. Gracias, coach. Gracias, Té.